La alcaldesa de Washington D.C. declaró emergencia pública de 15 días por la llegada de 9.400 migrantes enviados hasta allá por los gobernadores republicanos de Texas y de Arizona. Claudia Uceda en Washington nos dice que algunos recién llegados están viviendo en condiciones de verdad precarias. La vida dentro de un hotel es la nueva realidad de cientos de familias que buscan asilo y llegan para quedarse en la capital. Aquí lógicamente estamos recién llegados, no tenemos prácticamente nada, poca ropa. Esta familia venezolana llegó hace 13 días en uno de los autobuses procedentes de Texas. Tienen un techo gracias a donaciones. Mañana antes de las 12 tengo que salir. Su vida puede parecer cómoda dentro de un hotel, pero enfrentan incertidumbres. No hay una cocina. La esposa de Jesús Martínez busca ayuda mientras él cuida a Christopher y Lucero, quien tiene autismo. Lucero no puede registrarse en la escuela porque no tiene una dirección fija. Tengo que encontrar un lugar, una dirección, para poder inscribirlo. En otra habitación del hotel encontramos a otro grupo de inmigrantes venezolanos que entraron al país pidiendo asilo, pero ellos llegaron a la capital de otra forma. Nosotros llegamos acá en avión y no sabemos quién nos los pagó el avión. Este grupo vive en esta habitación desde hace tres meses. No encuentran un refugio que los albergue y hoy tienen el dilema de que deben de pagar casi 80 dólares diarios. Están atrasados tres días. Nadie nos da información, para decirlo así. Nos dicen vayan a un lado, después nos dicen ahí que no. En la capital hay más de cinco hoteles que se han convertido en casas temporales porque no hay cupo en los albergues. El gobierno local y las organizaciones comunitarias no se dan abasto para ayudar a todos. Siempre la prioridad son grupos familiares, niños chiquitos, asegurarnos que todos ellos tengan un techo. De acuerdo con organizaciones comunitarias, el 20% de los que vienen a la capital deciden quedarse. Y si les preguntas si ya hablaron con un abogado sobre su caso, la mayoría te dice que no. La prioridad por ahora es subsistir. En Washington, Claudio Ceda, Univisión. Gracias.